La voy a tocar. Es una canción de I Love You. Hay una guerra allá afuera, a la que nos quieren reclutar. Dos llaves sin puertas, tres preguntas pendientes por contestar. Que nos pierdan de vista los especialistas. No hay Dios que nos haga mover de colchón. Hay una selva allá afuera, y está empezando una estampida. Están contando historias, cuentos de hadas y otras mentiras. Que nos pierdan de vista los anarquistas. No hay Dios que nos haga mover del colchón. Viajamos sin salir de la habitación. Hay una guerra allá afuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!